Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días a todos los que desde sus hogares comparten hoy esta Eucaristía con nosotros, que juntos vamos a celebrar de este modo esta fiesta del domingo, nuestra misa, y lo hacemos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios que nos reúne en torno a Jesús esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para comenzar esta misa, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda a participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes y los haré salir de ellos. Y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi Espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo. Y así sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Si temes, si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le respondió, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó, ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron, Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, Cómo lo amaba. Pero algunos decían, Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿No podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, el profeta Ezequiel y el evangelio de la resurrección de Lázaro, la iglesia nos habla de situaciones de encierro, de situaciones de tumba. Ezequiel habla al pueblo de Israel que lo va a hacer salir de sus tumbas, de sus sepulcros, y Jesús devuelve la vida a Lázaro y lo saca de la tumba donde estaba el cuerpo hacía ya cuatro días. Providencialmente, o justamente, nosotros, todos los vecinos del barrio, como el país entero, estamos viviendo esta cuarentena y estamos también encerrados, haciendo un esfuerzo enorme por poder quedarnos en casa, mantener normas de higiene. Y en esta situación dura, Jesús nos promete que vamos a salir adelante. Jesús nos vuelve a preguntar hoy, como le preguntó a Marta, ¿crees en mí? ¿Crees que esto es para gloria de Dios? Si creemos, si creemos en Dios, vamos a poder escuchar la voz de Jesús que también nos dice que esto sucede para que se pueda manifestar la gloria de Dios. No es que el Señor esté enviando una pandemia porque Dios de ninguna manera quiere el mal, no quiere la enfermedad, no quiere la muerte, el encierro. Pero Dios tiene el poder de transformar estas situaciones como la muerte de Lázaro en situaciones donde se manifieste en tu vida y en la mía la gloria de Dios, el poder de Dios que salva y que sana. Y de eso se trata la Pascua que se avecina, de este poder de Dios que transformó la cruz, la muerte de Jesús, en la puerta al cielo, en la llave a la vida eterna. Ojalá que este tiempo duro, difícil, como país, como barrio, nos ayude a creer en el poder de Jesús, a creer en su palabra que es capaz de desatar los nudos que nos tienen encerrados adentro del corazón y que también cuando toda esta pandemia, esta cuarentena pase, podamos decir que se manifestó en nuestra vida, en nuestro barrio la gloria de Dios. pero para eso hay que creer en Cristo y también, obviamente, hay que tener paciencia y poder cumplir todas las cuestiones prácticas para poder sobrellevar adelante esta pandemia. Pidámosle hoy a nuestro buen Dios que podamos tener la fe de Marta y de María que le dijeron a Jesús yo creo y si tenemos fe entonces ya va a llegar el día en el que vamos a poder salir de nuestras casas retomar la vida normal y decir se manifestó la gloria de Dios se manifestó en mi vida y en el barrio la gloria de Dios que así sea. Vamos a profesar desde casa y acá en nuestra iglesia de Cristo Obrero a renovar juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos crea en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén vamos a presentar nuestras intenciones a Dios los invito a que también desde sus casas a cada intención respondamos te lo pedimos Señor te pedimos Señor por la humanidad entera y por la Iglesia que como nos decía el Papa Francisco estamos todos en la misma barca atravesando esta etapa de la humanidad para que podamos estar bien y salir adelante oremos te lo pedimos Señor por toda la Iglesia de nuestro país para que como pueblo podamos mantenernos unidos en la fe y ser testigos de la esperanza en medio de esta situación oremos te lo pedimos Señor por nuestro barrio y todos los barrios humildes y vulnerables para que el Espíritu de Dios y su fuerza alejen de nosotros esta pandemia que nos mantenga unidos como vecinos en la solidaridad y en el respeto oremos te lo pedimos Señor y por todas sus intenciones que nos acompañan desde sus casas para que Dios los escuche y derrame hoy su bendición en sus hogares oremos te lo pedimos Señor escucha Padre estas intenciones que con fe y devoción ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor Amén Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio pan le traemos trigo de Dios para la mesa que Él nos preparó vino y nos traemos viña de Dios para la fiesta de la comunión al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda la iglesia oremos escúchanos Dios Todopoderoso y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor Él como hombre verdadero lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios Eterno lo resucitó del sepulcro compadecido de nosotros los hombres por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva por Él adoran tu grandeza los coros de los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acordate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor nuestro querido Papa Francisco nuestro versobispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarnos a la perfección por el amor acordate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección en un segundo en un momento pensemos en todos nuestros seres queridos que hoy queremos pedir y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros que estamos aquí reunidos con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Virgencita de Luján con los apóstoles y mártires con nuestro Padre Mujica y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre hombre impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Recemos a una voz la oración de los hijos y hijas de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días y en nuestro barrio para que así ayudados por tu poder y tu gracia vivamos libres de esta enfermedad protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino nuestra fe y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten pie de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten pie de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten la paz este es Jesús este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor 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 yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar del mundo que no soy Señor Jesús, que te quedaste en nuestro corazón, en esta comunión, te pedimos que nos des la fuerza del amor y el valor, a no tener miedo a pesar de las dificultades que nos tocan vivir, que sintamos siempre tu compañía y tu protección, y que nuestra Madre, la Virgen, sea ella quien nos enseñe a confiar siempre en vos. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concedenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que también hemos comulgado desde nuestros hogares espiritualmente, por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a encomendarnos también en este tiempo, como lo hacemos en cada misa, en manos de María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Padre Carlos Mujica, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que los bendiga en sus hogares y los proteja siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado juntos la Eucaristía, quedémonos en paz. Demos gracias a Dios. Unos avisitos queremos contarles también a toda la comunidad en estos días aquí en la parroquia. Hoy domingo, desde esta hora de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se está realizando un operativo de RENAPER para que alguno que ya sea residente de la Argentina permanente o algún argentino que le falte el documento pueda hacerlo y así poder acceder al beneficio de ese subsidio de 10.000 pesos que el gobierno está otorgando a aquellos que no tienen nada. Los que tienen asignación universal, eso les va a aparecer directamente, automáticamente. Pero los que no tienen nada, le pueden acercarse. Hoy domingo van a ser aquellos que tienen 4 y 5. Ahora sí, estoy diciendo bien. El lunes, aquellos que tienen terminación con 6 y 7 y el martes con 8 y 9. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde va a estar el camión de RENAPER y también ANSES para poder hacer esa inscripción a este subsidio a aquellos que lo necesitan. Así que bueno, este es un servicio más que ofrecemos de la iglesia a nuestros vecinos y vecinas. Y de seguir diciéndoles que estamos siempre dispuestos, el padre Agustín y yo, para lo que necesiten. Ya en varias veces nos han venido a buscar para acompañarlos a alguna necesidad. Y en eso estamos organizándonos y siguiendo atendiendo las necesidades de nuestro barrio a pesar de esta pandemia y esta cuarentena. Así que muchas gracias a todos los vecinos y nos vemos el próximo domingo, que va a ser domingo de Ramos. Así que el próximo domingo la celebración de Ramos también va a ser seguramente por televisión. Y gracias a Urbana TV en Canal 14 de nuestro barrio, que nos está ayudando a difundir la misa todos los domingos desde casa. Así que gracias vecinos y vecinas, sigan cuidándose, quédense en casa y que Dios los bendiga. Bendiciones.